Buenos días, soy Chiara Minoretti de Descartes. Somos una multinacional líder mundial en la transformación y el recubrimiento del hilo de acero. En el sector de la construcción fabricamos fibras de acero para el armado de elementos de hormigón. Justamente de lo que vamos a hablar hoy son las fibras de acero para la sustitución total o parcial de la armadura tradicional en elementos prefabricados de hormigón. Antes de todo vamos a ubicarnos un poco. Consideramos que las fibras de acero se llevan empleando en elementos de hormigón desde hace más de 40 años. Por ejemplo, en tubos y elementos de drenaje en Italia el año pasado, en 2014, se han empleado 440 toneladas de fibras para 11.000 metros cúbicos de hormigón reforzado con fibras. En Francia, 950 toneladas. En Benelux, 960 toneladas de fibras para reforzar hormigón con fibras. Y en total, en Europa, en 2014, solo para tubos y elementos de drenaje, se han empleado 2.900 toneladas de fibras para 92.000 metros cúbicos de hormigón. Algo parecido pasa por los módulos prefabricados y cabinas eléctricas. En Francia, se han empleado el año pasado 400 toneladas de fibras para 13.000 metros cúbicos de hormigón. 90 toneladas en Benelux y en total, en Europa, unas 600 toneladas de fibras para 20.500 metros cúbicos de hormigón para este tipo de elementos. Y, finalmente, para otras aplicaciones, cuales paneles, depósitos de agua, canaleta, balcones, elementos de decoración. Se han empleado en Italia 450 toneladas de fibras. En Francia, 600 toneladas. Y en Benelux se han reforzado 42.000 metros cúbicos de hormigón. En total, en Europa, en 2014, para estas aplicaciones se han empleado 2.200 toneladas de fibras para 109.000 metros cúbicos de hormigón. Como podemos ver, efectivamente, las fibras se llevan empleando tiempo. Tenemos experiencia con ese tipo de refuerzo que, en cualquier caso, parece innovativo. Vemos ahora un poquito más en el detalle lo que son las propiedades de las fibras de acero. Las fibras de acero lo que hacen es distribuirse en el hormigón de forma homogénea y previenen que las fisuras se abran más, ya que transfieren las tensiones a través de las fisuras mismas. Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, respecto a la armadura tradicional, las fibras son más numerosas y se ponen en tensión más rápidamente respecto a la armadura tradicional. Efectivamente, para la armadura tradicional es necesario, para que la armadura se active, una abertura de fisuras de 0.3-0.5 milímetros. Mientras, en el caso de fibras, hormigón armado con fibras, se puede garantizar una abertura de fisura de 0.1 milímetro. Además, por las mismas tensiones se generan más fisuras en el caso de fibras metálicas. Eso significa que la abertura de las fisuras es menor, entonces el material es más impermeable. Vemos aquí unos gráficos de las propiedades del hormigón reforzado con fibras. Las curvas son diferentes porque dependen de la cantidad de fibras, depende también de las propiedades de las fibras mismas. Hay fibras de longitudes diferentes y de diámetros diferentes. Considerar que para los elementos prefabricados de hormigón se utilizan unas fibras muy prestacionales, entonces la curva es muy parecida a la curva rosada que vemos superior. Lo que hacen las fibras de 0 es conferir al hormigón una resistencia a tracción que en sí no tienen, entonces se le transforman de un material frágil a un material dúctil y con elevada tenacidad. Vemos aquí resumidas lo que son las propiedades de las fibras de acero. Las fibras de acero tienen un coeficiente de expansión térmica de 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Eso significa que las fibras, el hormigón y el acero se expanden y se contraen del mismo modo con los cambios de temperatura. Además, tienen una temperatura de transición vítrea de 370 grados centígrados. Eso significa que no hay ensalzamiento de las fisuras, no hay ruptura de fibras debido a la fluencia. Entonces, las fibras se portan de la misma forma con el tiempo. El punto de fusión de las fibras es de 1500 grados centígrados. Eso significa que hay una elevada resistencia al fuego. El módulo de elasticidad es de 210.000 megapascal. Entonces, superior a lo que es el módulo de elasticidad del hormigón, que es de 30.000 megapascal. Eso significa que las fibras metálicas son un buen refuerzo para el hormigón, porque para que un material refuerce el otro, tiene que tener un módulo de elasticidad superior al material que va a reforzar. Por eso hay fibras, como las fibras plásticas, que solo confieren un refuerzo en las primeras horas cuando la resistencia del hormigón es inferior. Cuando ya el hormigón adquiere sus propiedades, el módulo de elasticidad de las fibras metálicas, de las fibras plásticas, es entre 3.000 y 10.000 megapascal, por lo que no es suficiente para reforzar. Finalmente, otras propiedades de las fibras metálicas son una resistencia a tracción entre 1.000 y 2.500 megapascal. En particular, las fibras que se emplean para prefabricados de hormigón tienen una resistencia a tracción superior a 2.000 megapascal y una elevada resistencia a los rayos ultravioleta. Eso significa que no se deterioran con el tiempo y con la exposición a los rayos ultravioleta. existen diferentes tipos de fibras de acero. Todas las fibras confieren al hormigón un refuerzo homogéneo e isótropo. Como hemos dicho, hay muchos tipos de fibras de acero, pero en los prefabricados de hormigón nos vamos a concentrar en un tipo de fibra, que son las fibras de última generación, las 5D, que tienen unas propiedades que se empleen para usos estructurales. Ese tipo de fibra efectivamente tiene un doble anclaje y está constituida por un acero con elevada ductilidad. Vemos aquí la comparación entre los tres tipos de fibras que se suelen emplear para reforzar el hormigón. Como vemos, las fibras 5D tienen una elevada resistencia a tracción. Están constituidas además por un acero con elevado contenido de carbono, por lo cual es un acero muy ductil y tienen además un anclaje perfecto, por lo cual la fibra no se deforma en las extremidades como hacen las demás fibras de acero, sino se estira en el centro, exactamente como haría una barra de acero tradicional. Vemos aquí también la prueba de pull-out, de extracción, pues la energía necesaria para extraer una fibra 5D debido efectivamente a su anclaje perfecto es mucho mayor que con las demás fibras. Considerar que una sola fibra 5D es capaz de aguantar hasta 100 kilos. Imaginar todas las fibras que hay en un metro cúbico de hormigón. También desde el punto de vista de la resistencia a flexión, según la normativa que veremos más adelante N14651, es necesario hacer una prueba de flexión con tres puntos de apoyo y vemos que la forma de portarse de las fibras de 5D tiene una mayor resistencia a flexión respecto a las demás fibras. Entonces el hormigón adquiere, gracias a las fibras metálicas, una elevada resistencia a flexión y a tracción. Desde el punto de vista de la resistencia a la corrosión, podemos decir que es uno de los puntos críticos de las fibras metálicas, podemos decir, antes de todo, que realmente la abertura de la fisura en el caso de fibras metálicas es menor respecto a la abertura de fisuras con armadura tradicional. Además, como podemos ver, siendo la abertura de fisura menor, también hay menos penetración de líquido. En el caso de fibras de acero, solo es necesario recubrir el hormigón uno o dos milímetros, mientras que con la armadura tradicional es necesario que el hormigón, la armadura se recubra 30-40 milímetros. Además, la corrosión de las fibras es puramente una cosa estética, no afecta las propiedades mecánicas, porque las fibras están discontinuas entre sí, entonces se queda puramente una cuestión estética y superficial. Además, hay que considerar que en fisuras menores de 0,25 milímetros, las fibras no se oxidan. Entonces, como podemos controlar la abertura de fisura, es posible conseguir que, no obstante las fibras estén presentes en el hormigón, que no se oxiden completamente. Pero, además, cuando es necesario que no haya ningún tipo de manchas, es posible utilizar, emplear unas fibras galvanizadas. Son unas fibras con un inhibidor único, que es una patente de Beckett, que permite y neutraliza el zinc, impide de esta forma que se forme algún tipo de gas. Entonces, la superficie, gracias al empleo de fibras galvanizadas, se queda completamente libre de corrosión, la durabilidad del hormigón aumenta y no hay ningún tipo de mancha de óxido. Hay que considerar, por ejemplo, que los elementos refabricados de hormigón se emplean muchísimo en las fibras galvanizadas. De un lado, porque muchos elementos se quedan vistos, además hay que venderlos al cliente, entonces también la parte estética es muy importante. Y además, hay que considerar que, gracias al proceso de galvanizado, la superficie no se queda completamente lisa, entonces aumenta aún más la adherencia entre las fibras y el hormigón. Entonces, aumentan las prestaciones, se ha calculado, de un 20%. Desde el punto de vista del cuadro normativo, podemos considerar que ha habido muchos avances en los últimos años hacia el empleo de fibras metálicas. En la IH de 2008, vigente desde el primero de diciembre de 2008, se incorpora por primera vez un anejo, el anejo 14, en el cual se habla de hormigón reforzado con fibras metálicas. En la IH de 2008 se distingue entre dos tipos de uso de fibras. Fibras con finalidad estructural, cuando pueden sustituir totalmente o parcialmente la armadura tradicional, entonces contribuyen a los cálculos relativos al estado límite último o estado límite de ejercicio, o con finalidad no estructural. Entonces, la finalidad estructural son las fibras metálicas, la finalidad no estructural es cuando las fibras se emplean para otros usos, por ejemplo, para mejorar el comportamiento antes la retracción, el impacto o el fuego. En este caso se pueden emplear fibras metálicas, pero también fibras plásticas, micro y macro y otro tipo de fibra. Vemos aquí la norma N14651 que nos explica cómo hay que hacer la prueba para caracterizar el material hormigón reforzado con fibras. Como vemos, hay tres puntos de apoyo, hay que hacer un recorte en el medio del elemento y por qué hay que controlar dónde van a aparecer las fisuras. Entonces, se hace una prueba de flexión respetando lo que son los requerimientos de la misma norma y hay que determinar la resistencia que tiene el hormigón reforzado con fibras por determinadas aberturas de la fisura. De esa forma se caracteriza lo que es el material hormigón reforzado con fibras y las propiedades de ese nuevo material son las que se van a emplear en los cálculos de los momentos resistentes respecto a las solicitaciones del elemento del que estamos haciendo el proyecto. También desde el punto de vista europeo, de la normativa europea, se aceptan cada vez más las fibras. En particular en el código modelo de 2010, que es la base del Eurocódigo de 2018, se considera el empleo de fibras y se subraya que la mayoría de las experiencias han sido con fibras metálicas. Además, en el código modelo se indica que todas las fibras que tienen un módulo del Yang que se queda afectado por el tiempo o las condiciones hidrotérmicas no están consideradas en el mismo código modelo, no son las fibras de las cuales el código modelo está tratando. Finalmente, desde el punto de vista de la normativa europea, también a nivel de aplicación y de test, en la AN 1916 de 2002 se indica cómo los requisitos de su funcionamiento y los métodos de ensayo para tubos y piezas complementarias prefabricadas de hormigón armadas con armadura tradicional o con fibras. La prueba consiste en aplicar una carga al tubo igual a 0,67FN, que es la carga mínima de aplastamiento, adecuada al tamaño nominal del tubo y a la clase de resistencia. Se aplica esta fuerza durante un minuto y no tienen que aparecer grietas. Esa es la primera diferencia entre los tubos armados con armadura tradicional y los tubos armados con fibras, porque en el caso de hormigón armado con armadura tradicional pueden aparecer grietas superficiales estabilizadas en la zona de tracción del hormigón con una anchura inferior a 0,3 milímetros y en una longitud continua de 300 milímetros o más. Entonces, en el caso de fibras metálicas no pueden aparecer grietas. Luego hay una segunda fase en la cual, si no aparecen grietas, se puede aumentar la carga hasta la carga de rotura, hasta el colapso FU. Una vez llegada al colapso, se reduce la carga al 95% o menos de la carga de rotura y se aplica nuevamente una fuerza igual a 0,67FN, carga mínima de aplastamiento, durante un minuto. Y aquí termina la prueba en los tubos. Entonces, en conclusiones podemos decir que en el caso de hormigón armado con tubos armados con fibras de acero, la demanda es más exigente. Eso significa que los tubos con fibras de acero garantizan un mayor nivel de calidad respecto a los tubos armados con armadura normal. Además, la red de fibras se distribuye de forma homogénea en toda la tubería. No hay puntos críticos, no hay puntos débiles. Además, finalmente las fisuras, en el caso de hormigón armado con fibras, tienen un mancho menor. Eso significa que los tubos con fibras de acero proporcionan un mayor rendimiento y el acero ofrece una mayor estanqueidad a los tubos. Finalmente, podemos ver que en la prefabricación las fibras de acero permiten conseguir una forma alternativa de armar para resolver lo que pueden ser los problemas que se suelen encontrar con la armadura tradicional. Problemas cuales la dificultad para colocar la armadura a nivel de tiempo de mano de obra y de tener que respetar los recubrimientos del hormigón. Problemas de seguridad debido a esas operaciones. La armadura tradicional solo permite un refuerzo en el plano en el que está dispuesta. Es difícil controlar la propagación de las fisuras. Hay unos cuantos puntos débiles en los cuales la armadura no puede llegar. Y, finalmente, hay muchas limitaciones en las formas, lo que es el proyecto muchas veces es difícil de realizar debido a la rigidez de la armadura tradicional. Por eso, pues, el hormigón armado con fibras de acero permite hormigonar y armar a la vez, sustituyendo completamente lo que es la armadura tradicional. Entonces, se pasa un paso en la fabricación de elementos prefabricados. Eso significa que desde el punto de vista de la mano de obra y desde el punto de vista de la seguridad, pues, estamos en mejores condiciones. Además, las fibras se distribuyen en todas las direcciones. Entonces, permiten un refuerzo multidireccional. Finalmente, con las fibras metálicas es posible controlar la propagación de las fisuras y aumentar la resistencia al impacto de los elementos gracias a la elevada absorción de energía por parte de los elementos. Finalmente, las fibras se distribuyen de forma homogénea en el hormigón. Llegan también a los puntos críticos debido a las dimensiones, a la ductilidad de esos elementos. Y, finalmente, es posible de verdad pensar en una infinidad de formas y, finalmente, conseguir hacer realidad lo que son nuestros proyectos. Vemos aquí algunos ejemplos de cálculo de elementos prefabricados de hormigón, cálculos que se han realizado para clientes. Por ejemplo, este es un depósito de agua de 6 metros 50 de longitud por una altura de 2 metros por 2 metros 50 de ancho. Ese elemento, las paredes de espesor entre 10 y 15 centímetros, estaban armadas con 2 y 8, 10 por 10. Pues, se ha caracterizado el material hormigón con fibras. Se ha calculado el contenido necesario de fibras para que el momento resistente del elemento fuese superior al momento solicitante. Se ha llegado, finalmente, a una solución con 25 kilos por metro cúbico de hormigo de fibras 5D. En este caso, se ha conseguido solo en coste de material que el coste fuese la mitad respecto a la solución tradicional. Y no estamos considerando todo el ahorro también a nivel de mano de obra. Vemos aquí otro ejemplo de cálculo de un elemento, una cabina eléctrica, que anteriormente estaba armada con complicada armadura tradicional. Se han calculado las solicitaciones, se ha caracterizado el material hormigón con fibras metálicas, se ha determinado el contenido necesario de fibras para que el momento resistente fuese superior al momento solicitante y, finalmente, se ha llegado a una solución con 30 kilos por metro cúbico de fibras 5D. En ese caso, también, aparte de todas las ventajas desde el punto de vista del material, también a nivel de fabricación de producción, se ha conseguido, mientras anteriormente por la mañana se disponían las armaduras y por la tarde se echaba el hormigón, ese cliente ha conseguido que a lo largo de todo el día fuese posible echar el hormigón. Entonces, ha duplicado la productividad gracias al empleo de fibras metálicas. Vemos aquí algunas aplicaciones, como hemos visto, pues hay multisíplices elementos, sobre todo desde la introducción de las fibras 5D, todos los elementos se pueden fabricar totalmente o parcialmente con fibras metálicas, a veces, para determinadas aplicaciones, junto a la armadura tradicional y, en muchos casos, sustituyendo completamente la armadura tradicional. Vemos aquí depósitos de agua, en particular el momento de la movimentación, que para determinados elementos es uno de los momentos más críticos que hay que tener en cuenta al momento del cálculo. Vemos aquí unos puentes, las barandillas han sido completamente armadas con fibras de acero DRAMICS de Becker. Aquí vemos otros elementos, el Oceanográfico de Valencia, que es el parque marino más grande de Europa, con 110.000 metros cúbicos y 42 millones de litros de agua en su interior. Pues en esa forma de concha con curvatura parabólica ha sido posible gracias al empleo de fibras de acero DRAMICS en combinación con un mallazo simple. Vemos aquí la torre de comunicación de Pekín, de las oficinas centrales de la televisión central china. En ese caso también, ese elemento está, además, está ubicado en zona sísmica y ha sido reforzado con hormigón autocompactante, con fibras metálicas, con el empleo también de barras de refuerzo. Ese edificio tiene la particularidad que el hormigón se bombeó desde el suelo hasta una altura de 240 metros. Y aquí vemos otra aplicación de fibras metálicas de Becker, el Museo de Barbella, que tiene una fachada hecha completamente con hormigón reforzado con fibras metálicas. Y finalmente, el Estadio de París, que también tiene una forma muy característica, muy particular, que ha sido posible realizar gracias al empleo de fibras metálicas de Becker. Entonces, pues con eso he terminado. Aquí tenéis mis contactos para cualquier consulta y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Un saludo. Ok. Gracias.